Desde FENALCO, Antioquia, lo primero es la salud y el cuidado de la vida. Vemos con preocupación un gran aumento de casos en el departamento y todo el país de COVID-19. Solicitamos, antes de emitir el decreto que se está anunciando en estos momentos, que miremos muy bien las excepciones que tenemos en todo el sector de turismo que abarca hoteles y restaurantes, ya que esta ciudad es una ciudad de un turismo muy activo. Entonces, igualmente, también les solicitamos a nuestros gobernantes el tema del pico y cédula para el comercio y grandes superficies. Este tema es limitar un poco las actividades comerciales que hay para esta época de Semana Santa, Más bien, invito a las autoridades y a los comerciantes a que revisemos muy bien el tema de aforos de cada lugar. Desde FENALCO y la Gobernación y las alcaldías debemos revisar todo el tema que es de comercio informal. El comercio informal también es una actividad que aglutina y aglomera. Entonces, revisar el comercio informal es un mensaje que nosotros le damos a nuestros gobernantes. Invito nuevamente al lavado de manos y el uso de tapabocas que se nos ha olvidado un poco y que tenemos que tener presente que el COVID todavía está en nuestra ciudad.